El estado se ha escondido, que bendice con su paz, a lo que era elegido. A lo que era elegido, cantamos con alegría, a la juanilla de Cobán, al niño el juro me guía. Que hay entre todos los hermanos, mucha paz y soberidad, que se pago respetando, ser amigo de la paz. Que el amigo de la paz, cantamos con alegría, a la juanilla de Cobán, al niño el juro me guía. Y el pueblo fuerte a la vieron, a su vida hay que cerrar, a pedir al niño el juro, salud y prosperidad. La juanilla de Cobán, al niño el juro me guía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!